¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales Sacan los duties Modern Warfare 2 Uy, Modern Warfare 3, chavales Voy solamente desde la cadera, ¿vale? Equipo, solamente desde la cadera No vale apuntar, ¿vale? Madre mía que me mata Joder, tío, siempre tirando la piña, siempre me pasa lo mismo Vale, aquí va a venir el pavo este Así que te voy a reventar Te voy a reventar, tío, te lo has merecido Si es que me matas, pues te reviento Así de fácil, así en la vida, tío ¿En serio? Y si te digo que vale apuntar Vale Aquí ni nadie Aquí hay otro, perfecto El de la moto, aquí van a aparecerme La peña Madre mía, compañero, que campero ¡Búho campero! No hombre, no campeo, ¿eh, chavales? Yo no campeo nunca, yo no campeo Y si campeo, raro es la cosa Vale, tira el predito ya, compañero Vale Es un pelín lento, ven tirando ¡Oh, doble, 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 doble! Doble, pues claro que sí, joder Doble para mí, doble para púho Vale, me voy a quedar aquí un momentito Porque no sé dónde están apareciendo ahora Vale, aquí no estarán, ¿no? En la dome, ¿no? Esto es la dome, sí, es que hay gente Uh, bueno, tú sí que estaba aquí el compañero Bueno, pues me he quedado sin bala, tú Vale, tiro otra Por si acaso en la salida o algo Vale Eh, no sé dónde están Me quedan tres para el pave low No me mates, tío Uf Uh, corre, 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 corre Métete para adentro, vale Venga Vamos a recargarnos un pelín la vida Vale, tengo pay flow, me encanta Dios, compañero, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué estabas haciendo ahí, cochinos? Cochinotes, cochinotes Vale, voy a mirar por aquí un poquito Ahora voy con la MP7, ¿vale? Porque como me he quedado sin bala Pues voy con la MP7 Vale Eh, me voy a meter aquí en el búnker este Para que aparezcan allí Ahí hay uno, vale Pero se la acaban de cargar Aquí no hay nadie O eso pienso yo Madre mía, tú Ahora Azúcar moreno la que te has llevado, compañero Azúcar morenito Morenito la azuquita Uh, uh, vale Vale, vale Eh, palizote se viene, ¿no? Se viene, se está viniendo un palizote que te quedas helado Vale, aquí no habrá nadie, ¿no? Porque como hay que aquí un nota campeando Me voy a cagar en todo Vale, voy a tirar el pay flow Vale, me voy a quedar aquí Aquí no hay nadie Aquí tampoco Uy, qué raro Nos habrán tirado el cable, ¿no? No creo, ¿no? Uh, vale Mira dónde está el hombre, tío Míralo, chaval ¿La habéis visto dónde estaba el hombre, tío? Es increíble, de verdad, ¿eh? El hombre ahí campeando, tío Y creo que me quedaba una para el Predator otra vez Y enlazar la racha Pero aquí la peña, tío Campea demasiado, tío, ¿eh? Bueno, bueno, que tiran del cable y todo Vale, no tiran del cable Vale, tengo asesinos Así que me da igual Aquí hay uno, ¿o qué sí? Ah, pues no Bueno, se está poniendo la botita a mí Aquí no hay nadie Uno por aquí Otro por aquí Salto a la piña Salto a la rana Vale Miro por aquí un poquito Vale, mi compañero está en la cúpula Vale, voy a venir por aquí Vale, aquí veo uno Muerto Me queda uno para el Predator, chaval Para enlazar otra vez el Predator Así que vamos a ir un poquito más lento Más tranquilo Más pausado Más todo Uh, tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale Me está tirando cositas Está tirando cositas ricas Vale, le tiro el Predator ya ¿Dónde están? Aquí Aquí están Uh, tres Doble Vale, doble Venga, otra vez Tira el helicóptero, tío Pesado No Uh Vale, está aquí Madre mía, tío Tirando todo Están tirando todo Pesado Vale Aquí creo que hay otro En la de esto Vale Muerto Vale Uy, 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 uy ¿Cómo se está poniendo mi...? Que ni nadie Aquí tampoco Aquí hay gente Uno por aquí Me queda otro Vale Pave flow Tengo pave flow otra vez Madre mía, tío Otra vez, chaval Campeando ahí, tío Como una perra Pero, tío ¿Qué me estás contando, compañero? Toma Piña para allá Perro No me ha matado a nadie No me mates Uf Vale, vale Espérate Tranquilo, tranquilo Tranquilo Madre mía, compañero La que le estoy dando a esta gente, tío Se están llevando una Que te quedas helado Vale, está aquí Está aquí No puede ser En serio, tío En serio Bueno, pues te tiro el payload, tío Que te den por culo Camperos Que sois todos unos camperos Vale Vamos, vamos, vamos Chavales Vamos, chavales ¿Tú dónde vas? ¿Por aquí? ¿Por el medio? ¿Tú? ¿Tú no puedes tirarte por el medio Habiendo un payload En el mapa, tío Es que eso no Eso no cabe en cabeza de nadie Vale Vale Me están hablando por el grupo Por el WhatsApp Que diga Uf, compañero, tío Te estás llevando una Que te quedas helado Que te quedas helado, compañero Vale Y otro más por aquí Uf, uy, uy, uy Quedan dos bajas Quedan dos bajas Quedan dos bajas Y me hago la última Joder 54, chaval 50 putamente 4, tío Vaya abuso Que me he marcado Con la peña esta, tío Y siendo mi equipo Más bajo de nivel Pero eso tampoco Tiene nada que ver ¿Vale, chavales? Madre mía, tío Vamos a silenciar Que creo que he escuchado A gente Si he escuchado a este Madre mía, chaval Chavales 54 que me acabo De marcar aquí Bueno Joder Madre mía, eh Que no sabía Ni cuántas llevaba Bueno, chavales Pues espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Un like Se agradece muchísimo Como siempre Y nos vemos En la próxima Destrucción masiva Adiós, chavales